Muy buena gente, mi nombre es Matías y está pasando un helicóptero. Ahí se alejó. Muy buena gente, mi nombre es Matías y bienvenidos una vez más al galpón. En el proyecto del día de hoy vamos a estar haciendo una modificación al taller. En la pared de acá, bajo la ventana. Le vamos a hacer una mesa para la sierra ingletadora. Lo vamos a hacer con tirantes de pino de 2x4 y con fenólico de 18 milímetros. La mesa en sí va a tener dos alturas diferentes. Va a tener la parte principal, una parte alta. ¿Dónde va a estar la máquina? Va a estar un poco más baja, justamente para que la altura de la mesa sea igual que la de la máquina. Así que, sin nada más que aclarar, vamos a arrancar con el video de hoy que nos va a llevar un poquito de tiempo. Bueno, y comenzamos primero marcando los tirantes a la altura donde las vamos a cortar para hacer la primera base. Lo vamos a cortar con la sierra circular con la ayuda de la escuadra rápida. Una vez que tenemos los cuatro cortes realizados, vamos con la ayuda de la mecha avellanadora a realizar las perforaciones guía para los tornillos. Nos ayudamos también de las prensas escuadradoras, le colocamos un poco de cola a la unión y procedemos a colocarle los tornillos. Yo en este caso le estoy poniendo tornillos de 3 pulgadas y media. Una vez que le colocamos los dos tornillos, pasamos a colocar el siguiente tirante. Y así repetimos lo mismo hasta crear el rectángulo con los cuatro lados. Verificamos que nos haya quedado todo a medida. Y pasamos a colocarle un tirante más en el medio para que le dé un poco más de estructura a la base. Le colocamos también los tornillos correspondientes. Y pasamos ya a lo que es la colocación. Para la colocación, primero nos fijamos que esté a nivel. Y luego le ponemos un tornillo que vaya directamente a la estructura del taller. Le colocamos el tornillo, lo colocamos a nivel, perforamos. Ahora realizamos lo mismo del otro lado. Comprobamos que nos quede todo a nivel. Acá no sé si se llega a ver. La burbujita está justo en el medio. Perfecto. Mejor imposible. Bueno, ya colocada la primera parte. No le vamos a poner la tapa todavía porque va a haber que amurarlo. Y estoy entre dos opciones. Entre ponerle patas y hacerle cajonera abajo. O mandarle patas a 45 que vayan agarradas a las vigas. Y abajo un solo estante chiquito. Y que no jodas. Como todavía estoy entre esas dos opciones no lo voy a amurar y voy a esperar a terminarlo todo para decidir. Ahora vamos con la segunda. La segunda parte va a estar más baja ya que va a tener la ingletadora arriba. Por lo que parte de abajo de este... Ya está ahí investigando, a ver qué encuentro. Abajo de este tirante. Y pasamos ya a realizar la segunda parte. También va a ser un rectángulo. Obviamente todo va a tener 60 centímetros de profundidad. Lo que va a cambiar van a ser la medida del largo. Cortamos nuevamente con ayuda de la sierra circular todas las partes. Procedemos también a realizar los agujeros guía con la mecha abellonadora del 6. Y pasamos a realizar el armado con la ayuda de la prensa escuadradora. Le vamos colocando todos los tornillos. Yo en este caso le estoy poniendo cola. Si ustedes no quieren colocarle cola no es estrictamente necesario. No es que la cola va a ser vital para la unión. Pero le da un refuerzo. Pasamos ya a la colocación del segundo panel. Sería del segundo rectángulo. De la misma manera nos fijamos que quede a nivel. Y pasamos a atornillarlo a la base. A la estructura del taller. Nos ayudamos. Yo en este caso me estoy ayudando de una prensa. Para sujetarlo ya al rectángulo que ya estaba anteriormente fijado. Y pasamos a colocarle lo que van a ser las patas. Que van a ir en ángulo. También atornilladas a lo que es la estructura. Para eso la presentamos ayudado de una prensa. Marcamos directamente con el lápiz donde va el ángulo. Acá podemos ver como nos queda marcado ya el ángulo a donde tenemos que cortar. Realizamos los cortes. También con la sierra circular. En este caso me estoy ayudando un poco de la prensa de la escuadra rápida. La fría de la escuadra rápida. Con esta fría de la escuadra rápida. Para la fría de la escuadra rápida. Mira, ya se está ab extendedando. Gracias por ver el video. 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 Vamos a repetir lo mismo con el taladro de banco, ya que yo decidí colocarlo en uno de los extremos de la mesada que estamos realizando. Así que realizamos el mismo proceso. Bueno, ya casi, casi finalizado. Una vez que ya tenemos armado, en la parte de abajo no le puse patas, digamos, lo que le hice. A ver si se ven ahí. Son estos tirantes a 45, son menos de 45, no tienen grado exacto. Pero le puse 3. ¿Por qué le puse 3? Porque en la última, abajo voy a poner una cajonera. No va a ir para este video, eso va a ser para otro video. Y así ya choré con otro video. Pero no, eso va a ir más adelante, lo que voy a hacer más adelante no lo voy a hacer ahora. Pero la idea es que abajo de allá, donde va a estar el taladro de banco, esté una cajonera. Una vez ya armado todo como está ahora, lo que vamos a hacer es la parte más tediosa, que es lijarlo completo. Y después le vamos a poner la capa liuretánica. Pero vamos a arrancar ahora con la parte tediosa. No lo voy a grabar porque van a ser como 2 horas lijando. Y no, no da para meter 2 horas de lijado. Así que bueno, salteamos. Vuelvo en un rato, que seguramente sea mañana porque ya es de noche. Así que vuelvo mañana con esto ya lijado. Ahora, sin mostrar cómo lijamos, porque es un embole. Odio lijar, yo no creo que haya carpintero en la faz de la tierra que le guste lijar. Pasamos a colocarle la laca poliuretánica. Esto es para que la superficie tenga una mayor resistencia, ya que se va a trabajar bastante. Simplemente, como estamos observando, tiramos laca arriba de la madera y con una esponjita la esparcimos. Importante que esparcirla a favor de la veta y no en contra. O sea, la última capa que le vamos a dar tiene que estar a favor de la veta. Yo en este caso le di simplemente dos capas, porque es para darle una mínima protección. Ya que arriba se va a trabajar, es probable que se raye y se lastime la superficie. Después, a medida del tiempo, se le volverá dando más capas. Pasamos a bulonar, tanto el taladro como la sierra. Yo obviamente me olvidé de firmar la sierra porque soy la cara de la verga. Bueno, y como era de esperarse, obviamente siempre me olvidé de grabar algo. Y me olvidé de grabar cómo se colocaba la sierra ingletadora. Hacemos lo mismo que hicimos con el taladro de banco. La apoyamos, marcamos dónde van los orificios y le pasamos bulones. En este caso son unos bulones del 13, si mal no recuerdo. Y del lado de abajo van con tuerca y arandela. ¿Para qué es el hueco que quede? Justamente para que... Tiré toda la mierda. El hueco que queda donde va la sierra ingletadora es para que la base donde apoya la madera a la hora de cortar nos quede a nivel con el resto de la mesada. Tanto de un lado como del otro. Esto es para que cuando vayamos a cortar una madera, la apoyemos y esté al mismo nivel. Y que no nos quede la madera chueca por un lado o levantada para que el corte salga lo más preciso posible. Lo recomendable es que esté por lo general un par de milímetros más abajo que el nivel de lo que sería la cama de la sierra de banco. Yo creo que lo puse al límite. Está ahí cuanto mucho debe tener, uno o dos milímetros más bajo. Lo recomendable es que por lo menos tenga cinco milímetros más bajo. En fin, así ya se coloca. En el caso mío, por ejemplo, me quedó un par de milímetros más abajo de lo que tenía que quedar. Lo solucioné con taquitos a la hora de ponerle los bulones. Como se puede ver ahí, le coloqué unos taquitos que tienen, creo que cinco milímetros deben tener, abajo de la sierra. Obviamente en las cuatro patas, ¿no? Pero ya así ya nos quedaría el producto finalizado. De esta manera. Bueno, ya siendo otro día, con el sol arriba de nuestras cabezas. Ya terminamos la mesa para la sierra ingletadora. Como pueden ver, nos quedó en la esquina el taladro de banco. La ingletadora en el medio. Había pensado poner la morsa, pero después va a haber que sacarla cada rato. No sé, después buscar otro lugar para la morsa. Me gustó bastante, sí, el espacio que había abajo. Ya lo compró el compresor. En otro video, seguramente más adelante, no va a ser el video que viene, pero más adelante, abajo del taladro de banco vamos a hacer una cajonera. Ya tengo los cajones, de esos que me había cirugiado. Porque si algo que me encanta es cirugiar muebles viejos y arreglarlos. Así que vamos a hacer con esos cajones una cajonera. De hecho, están ahí los cajones. No sé si se llegan a ver. Esa fila que está ahí es de los cajones que vamos a hacer. Y lo que había pensado es, en el hueco que sobra, donde termina la mesa, hacer una mesa con ruedas móvil de la misma manera. Pero que sea para ponerla sensitiva. También que esté un poco más baja, justamente para que la sensitiva quede también al borde de la mesa. Así que nada gente, hasta acá el video del día de hoy. Con la mesa de fondo. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, darle like y comentar. Que voy a estar leyendo y respondiendo todos los comentarios. No olviden seguirnos en Instagram también. Voy a estar dejando el link en la descripción del video. Junto con los materiales y herramientas que usamos para hacer la mesa. Nada más. Espero les haya gustado. Nos vemos el domingo que viene en un nuevo proyecto. Chau.